Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial con Omar Díaz y en esta oportunidad vamos a hablar de la canción Yudados en el Río de Miel San Marcos Antes de continuar te voy a pedir que te suscribas al canal que le des me gusta, actives la campanita y por supuesto deja tu comentario para saber qué piensas y en qué debo mejorar Muchas gracias, comencemos con este video Intro Ok, las notas son Si menor, las vamos a hacer de esta manera Disculpen De esta forma, luego vamos a hacer Sol mayor luego Re y luego La Ok Cada nota va a tomar dos tiempos así que el rasgueo queda a su criterio si lo hacen solo hacia abajo o si hacen un rasgueo por ejemplo como este que sería abajo, abajo, arriba, arriba, abajo Ok Cada nota va a tomar dos tiempos entonces sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y ahí lleva un especial donde volvemos a la nota de Re y hacemos hacia abajo, ok Está bien sencillo Vamos a comenzar ahora con el verso El verso de las notas van a ser Sol mayor Si menor y vamos a hacer Fa sostenido de esta manera Ok Esto es Fa sostenido que está mezclado con Re un Re podríamos decir Re séptimo mayor ok y colocando aquí la segunda nota así que no caigamos en esto los nombres de acordes lo más sencillo es que se lo aprendan de esta forma como lo estoy mostrando en el video ok entonces dice así el verso entonces es sencillo vamos a hacer cuatro tiempos en la nota de Sol cuatro tiempos en Si menor y cuatro tiempos en Fa sostenido como lo acabamos de hacer ok Sol, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro corrijo solo va a ser ocho tiempos ok ahora vamos a pasar con la parte del hay una parte del mismo verso que lleva como un adorno como esa parte va a ser un poco complicado lo pueden hacer que sería la octava de Re y Re en el quinto traste y séptimo traste repetivamente y en el cuarto y sexto ok cuerda cinco y cuerda tres de esta manera el asunto es que mutear o por ejemplo si vienes tocando en el verso ok haces el Si menor el Fa sostenido ok lleva un poco de precisión así que no es necesario que lo hagas tú puedes mantenerte haciendo tus acordes como los vienes haciendo ok ahora vamos a la parte del coro que está bastante fácil sería así ok las notas para esto voy a hacer Re mayor La mayor que lo puedes hacer de esta manera suspendido luego Mi menor ok que lo puedes hacer de esta manera y Sol mayor perdón Si menor y luego de Si menor vamos a Sol mayor entonces repito Re mayor La mayor suspendido Mi menor lo puedes llamar Mi menor 7 también Si menor esto es un Si menor también como 7 4 y luego Sol mayor ok de esa manera básicamente está toda la canción luego de ahí pasa a la parte del puente que es básicamente el mismo verso sería ok ok si lo quieres hacer más rápido también lo puedes hacer porque quizás la canción va un poco más rápido ¿verdad? puedes aumentar tu rasgueo pero básicamente el tiempo de las notas van a ser exactamente lo mismo es decir si quieres hacer esto es para darle esa sensación de ritmo más rítmica la canción entonces igualmente el coro por ejemplo intro verso igualmente lo puedes hacer de esta manera particularmente yo les recomiendo que hagan solamente abajo, abajo arriba, arriba abajo es un rasgueo bien sencillo porque si lo van a hacer más rápido tienen que hacer lo mismo pero ya es un rasgueo diferente entonces va a tomarle más dificultad y creo que la canción no va como para llevar ese rasgueo aunque lo puedes hacer fácilmente básicamente puedes hacer el rasgueo que tú quieras pero de esta manera puedes tocar un poco más sencillo y puedes tocar la canción luego puedes ir incluso colocándole tus propios adornos bueno amigos esto ha sido todo quiero que dejes tu comentario por favor dale like a este video compártelo con tus amigos y recuerda que nos vamos a estar viendo en un siguiente video tutorial pido disculpas si no he estado subiendo videos constantemente creo que este es tiempo de reconciliarnos con ustedes así que bueno chicos dios me lo bendiga que les vaya muy bien que tengan feliz semana nos vemos en un siguiente video hasta luego pido disculpas